Seguimos aquí vivos, viviendo en guerra y no hay perdón Caminando en este vago mundo donde no hay perdón Seguimos aquí vivos, viviendo en guerra y no hay perdón Caminando en este vago mundo donde no hay perdón Me pisto con mis ojos tanto sufrimiento y tanca En carne propia lo he sufrido por algo es que te lo canto Me levanto y doy gracias a Dios de que sigo vivo Porque no sé mi destino, no conozco a mis amigos Tengo tantos enemigos deseándome el mal, prendiendo velas Tratando de hacerme daño mental, deben estar oyéndome y diciendo Ojalá y te mueras, tempo, pero yo sigo pichando y contento Haciendo lo que se hace, gracias a Dios me va bien Espero que así mismo te vaya a ti también Si me han visto por ahí sabrán que no soy un billete recién Entiéndame, yo vivo en guerra, compréndame Seguimos aquí vivos, viviendo en guerra y no hay perdón Caminando en este vago mundo donde no hay perdón Seguimos aquí vivos, viviendo en guerra y no hay perdón Caminando en este vago mundo donde no hay perdón Yo no me hago responsable si no me soportan Yo siempre camino con Dios y con mi corta Porque lo malo siempre quiere hacerme daño a mí Porque no entiendo por qué esto me pasa más que a mí Porque a mí si yo he intentado hacerlo todo y que a veces me siento mal A veces me siento bien, veo pasar el tiempo y no sé ni la hora que es La fama no me hace feliz y tampoco un billete recién A Dios que me siga cuidando y bendiciendo Que en la tierra mi corta me seguirá protegiendo Y defendiendo de la envidia de tantos y tantos cabrones Que nunca entenderían mis canciones A mí sin cojones y siempre ando con la corta encima Ya la corta es parte de mi vida Ella me inspira y me cuida Y me ha sacado de tantos problemas Ya todos tienen una Porque la calle está caliente y quema Seguimos aquí vivos, viviendo en guerra y no hay perdón Caminando en este vago mundo donde no hay perdón Seguimos aquí vivos, viviendo en guerra y no hay perdón Caminando en este vago mundo donde no hay perdón He sido traicionado tantas veces en este mundo bajo donde no hay perdón Entiéndame, cualquiera puede ser la víctima de un atentado porque no hay perdón Yo soy un cantante de rap y como quiera entiendo yo que para mí no hay perdón Seguimos aquí vivos, viviendo en guerra y no hay perdón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!